Yo diré que sí, a ver... Los actores de noblaje permanecieron Siempre alejados de toda la fama Hoy lo reconocemos cuando hay que ver Tengo curiosidad, a ver Como estoy recién viendo Dragon Ball Me encanta como siempre lo estoy presumiendo Desde que recién lo estoy viendo Y me digo, ¿ven que hago este movimiento? Es porque la costumbre del pelo, no es broma O sea, se me va la onda Dios, qué viejo se escucha esto Va a cumplir cinco años esto, pronto El video llega gracias a la ayuda de Jerico Y2J Un suscriptor y patrocinador del canal Que ha recopilado los momentos raros del doblaje portugués Y yo los he ordenado en un top 10 Que no solo me va a quitar la monetización Me van a caer denuncias por daños y perjuicios A la salud mental de mi audiencia Los que son nuevos suscriptores Seguro muchos no exploran aún mis videos anteriores Así que ustedes prepárense a conocer este doblaje tan particular Sean todos entonces bienvenidos al top 10 Doblajes pervertidos y perturbadores En portugués de Portugal Saga Saiyajin Así es, Saga Saiyajin Y si este video llega a tener mucho apoyo Digamos unos 20 mil likes por ahí Habrá segunda parte con la saga de Freezer Pero este video no puede empezar sin intro El cual es el opening de Peruanuto Shippuden Ese montaje lo hice hace unos días y lo subí en mi otro canal Si quieres verlo completo te dejo link directo en el comentario fijado Número 10 Voy a presentar uno por uno cada momento Los he ordenado según su nivel de WTF Y para comenzar con esta lista Tenemos de los mismos creadores del Ora, 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 ora Y de los mismos creadores del Muda, muda, muda Llega Raditz portugués Los que ya conocen el doblaje portugués Sabrán que Gohan de niño Tiene un doblaje que puede llegar a ser insoportable Y no podía faltar el momento En el que Picoro lanza a Gohan Hacia una roca enorme Y en este doblaje al menos Yo pienso que si se lo merece Lo peor de todo es que son quejidos y quejidos Para este personaje Y hay un relleno en donde solamente sale Gohan Que que como hicieron para aguantar eso en la televisión Durante no se cuantos días Cuantas semanas men Número 8 Nos remontamos al capítulo 2 En el que Raditz secuestra a Gohan Y entonces Gohan activa su mecanismo de autodefensa Para desquiciar a su captor Se pone a llorar incómodamente Pero como no funciona Acto seguido Gohan desactiva su mecanismo Y se pone en modo llanto aburrido Lloremos porque nos están pagando A ver si es que el captor también se aburre Me pregunto si este actor de doblaje No se Que alguna vez ha llorado Es que no sabe De donde sacan estos actores Número 7 A estas alturas Yo se que ustedes ya deben estar hartos De ese personaje de Gohan Así que no se preocupen amigos y amigas Que aquí les traigo un compilado De los momentos más castrantes Del Gohan Portugués ¿Qué doblaje más mierdero? Eso último no me permite Tener la mente en paz Cada vez que escucho esos sonidos Inconscientemente trato de visualizar Al actor de doblaje haciendo No se Chupándose los dedos O será que estamos escuchando Sus habilidades orales En el momento exacto En el que fue contratado Señor editor Terminemos con esto Terminemos con este Gohan De una buena vez Reproduzca en modo metralleta Algunos de los gritos Más insufribles De este personaje Número 6 No podía faltar en esta lista No podía faltar en esta lista Uno de los momentos más épicos De esta saga La atravesada de Goku Uy su hermano Uy su hermano Ustedes pensarán Jeffar que incómodo Eso parece no por hey ¿Crees que esto es no por hey? El número 5 es no por hey Número 5 Ya me imagino a los nuevos suscriptores Algunos muriendo de risa Y otros tratando de explicarle a sus padres Que están viendo un anime transmitido Para niños en Portugal Ay mírala como llora Ah no lo está disfrutando Que perra Número 4 Los suscriptores más antiguos de mi canal Ya conocen a Vegeta Gemidos Locos Que por supuesto Tiene un lugar en esta lista Pero hay más de una escena En que Vegeta portugués Se luce con esa actuación Digamos la auténtica No que Amigos y amigas Si ese gemido y ese rugido Les dibujó la misma imagen En sus mentes que a mí La cuarentena nos está afectando Son Govan Señora ¡Está leyendo la Biblia! ¡Oh dios! ¡Gefar! Esto sé que ya estaba pasado 2020 2020 2020 Y ese meme Ese meme pasó de modo En 2017 ¡Gefar! Tres años tarde Tres años tarde Y ahora imagínate yo Viendo la obra Son siete años tarde A la verga Se siente viejo de verdad Se hace más difícil de explicar Queda mejor eso A veces leo comentarios de gente Diciéndome que soy muy enfermo Y por eso me imagino Ese tipo de cosas Y que no es culpa del doblaje Disculpa Pero si tú eres virgen No es mi problema Es otro cuento Escucha este doblaje Y dime que no suena Algo sexoso ¡Niégamelo! Imposible Sí, güey, o sea Ven, no soy yo No es mi culpa Y se lo digo A la gente de YouTube Que me está viendo En estos momentos No me censure, joven No me censure Censure a Portugal Censure a Portugal Que ellos son los que gimen Cuando se cansan Ok, no muestra más Cinco minutos Podrías dejar de ser Por solo cinco minutos Qué buena oportunidad De hacer YTPH en esta parte Pero es tiempo Número dos Felicitaciones amigos y amigas Han llegado hasta esta parte del video Y solo por eso Ustedes ya están participando En un sorteo De un Playstation 5 No, no crean Hace un momento Justo, Playstation 5 salió En 2020, ¿no? A finales, creo Dije que cuando se cansan Suenan a gemidos En portugués de Portugal Pues no miento Ahora es el turno de Goku Yo quiero viajar a Portugal Cuando haya una maratón Por favor que alguien me diga Cuando hay maratones en Portugal Quiero grabarlos Cansados a todos Ese video se hace viral En dos minutos Imagina Los cientos de personas Corriendo y haciendo estos sonidos Encima eres un morboso ¿Por qué? ¿Por qué? Ay Ay El hombre de la mente lo sabía Iba a decir justo que eso No seas tan excitante Menciones honrosas Como ya es costumbre En estos tops Antes de ver el puesto número uno Les traigo menciones honrosas Que no supe en qué puesto colocar Mención uno El conductor hiperventilado Afinal ¿Cómo es que se parece O deus Kaiibe? Eso no puedo decir Nunca te voy a honrar Lo que sé Es que es el mayor lutador Del cielo Del cielo Del cielo Del cielo Del cielo Del astro Y del galaxio Así tanto Mención dos A Goku lo poseyó Goofy Y el pájaro loco Al mismo tiempo Mención tres Goku hace no por de pulpos Pero en lugar de tentáculos Hay manos fantasma Y finalmente mención cuatro Goku le hace un desmonetizado Al macaco de Kaiosama Número uno Y finalmente El puesto número uno El cual se lo lleva Obviamente Vegeta portugués Y no podía ser mejor Que la escena En que intenta escapar De la tierra Al final de esta saga Ese cuadro Ese cuadro No, no se ve Nada favorable Si el FBI Está pasando por casualidad ¿Cómo le explicas esto? ¿Cómo le das a entender Que esto no es ilegal? Estamos de acuerdo Que con todo esto Se merece Se merece El puesto número uno ¿Verdad? Se lo ganó Vegeta Lo que más me hace Contraste De esta escena Es la parte final En la que de pronto Habla como si Nada de todo esto Nada de todo el sonido Que hizo anteriormente Hubiera pasado Si, claro Todo el tiempo Fuiste un macho alfa Amigos y amigas Espero que se hayan divertido Aunque sea un poco Con este video Mi amigo Jerico Y2J Muchas gracias Por esta gran ayuda Este video Fue posible Gracias a tu apoyo Y todos ustedes Ya saben Si quieren una segunda parte Dejen su like Por cierto Voy a compartir Las mejores partes De estos doblajes Dios No es que está raro ¿Cómo? ¿Cómo? Ah no mames Que horror Yo a ver Cuando hay chance De ver este El coso de 6 doblajes Es un momento épico Porque hizo de Dragon Ball ¿No? Imagino A ver que onda Y no es que no es No es que no es